Bueno, este vídeo va a ser muy corto. Es meramente un anticipo de la entrevista de mañana de Ecos de la ZUAY, de mañana día 19 de noviembre del año 2023. Y esta entrevista completa dentro de nuestro ciclo, dirigido por el profesor Marcelo Vázquez Carrasco de la Universidad de Cuenca, República del Ecuador, es la tercera de las entrevistas consagradas a la lógica nomológica, tercera y última, y veremos las reglas de inferencia de la lógica nomológica y, por contraste, los principios de la lógica de óntica estándar en la formulación que ofrecieron Achurrón y Burilín, que, en realidad, es simplemente una variante, una axiomatización alternativa, que incluso no voy a considerar según la formularon esos dos eminentes lógicos argentinos, sino una reformulación de la misma que hizo el lógico escandinavo Ogwist. Empieza el vídeo con una fotografía del eminente justfilosofo mexicano, el maestro Eduardo García Maynez, a quien yo considero un precursor de mi propia aportación filosófico-jurídica. No llegó a elaborar un sistema de derecho natural y lógica jurídica similar a los que yo he propuesto, pero, sin duda, hay elementos de similitud y de antecedencia destacados en su obra y en la evolución, en el origen, en la formación de mi propio pensamiento filosófico-jurídico, su influencia fue decisiva. Las tres reglas de inferencia de la lógica nomológica son, primero, la regla de necesitación, que nos dice que toda verdad necesaria es lícita. Es decir, que cuando nos la sabemos con un hecho que necesariamente se produce, tiene que producirse por una necesidad metafísica, entonces es lícito que tenga lugar. Digo que la necesidad metafísica podríamos extender, acaso, a una necesidad física, es decir, en virtud de las leyes de la física o de las leyes que rigen la naturaleza o, tal vez, también la sociedad. Pero, bueno, yo no quiero entrar aquí en ese terreno problemático y me limito a la necesidad metafísica o, si ustedes quieren, lógica. Este principio se puede enunciar también como ad imposibile nemotenetur si un hecho inevitable, por ser necesariamente, tener que suceder necesariamente en virtud de reglas metafísicas, no fuera lícito, o sea, si estuviera prohibido que sucediera, eso equivaldría a una obligación de hacerlo imposible. La segunda regla es la de equivalencia. Nos dice que cuando es lógicamente equivalente a con B, entonces también la obligatoriedad de A equivale a la obligatoriedad de B. Y, por supuesto, la no obligatoriedad de A también equivale a la no obligatoriedad de B. Esto se aplica especialmente al caso de sinónimos, cuando dos oraciones se formulan igual, pero con sinónimos, o cuando las dos oraciones difieren, por ejemplo, solo en el orden de complementos circunstanciales u otros que no alteran las condiciones de verdad de la oración. En ese caso, la lógica, la regla de equivalencia, nos permite atribuir la misma obligatoriedad a lo uno que a lo otro, porque son lógicamente equivalentes. Y la tercera regla, que es muchísimo más polémica, polémica de la cual hablaremos mañana, es la regla de permisión, que nos dice que en aquellos casos en que sea imposible demostrar la prohibición de una conducta, hemos de presumir que esa conducta es lícita. Y, por tanto, agregamos como un axioma suplementario, o como un teorema suplementario deducido en virtud de esta regla, la licitud de esa conducta, cuya prohibición no se demuestra. Pasamos a ver, seguidamente, de manera rápida, los dos teoremas de permisibilidad que se deducen con esas reglas de inferencia de la axiomática ya examinada en la entrevista precedente. Esos dos principios de permisibilidad nos dicen, primero, que cuando una conducta es lícita, su licitud también es lícita, y segundo, que cuando una conducta es obligatoria, es lícitamente obligatoria. O dicho de otro modo, que lo obligatoriamente lícito es lícito, y que lo obligatoriamente obligatorio es obligatorio. Si el ordenamiento jurídico manda que sea obligatorio una conducta, entonces ese ordenamiento jurídico está reputando dicha conducta como obligatoria. Y si el ordenamiento jurídico manda que se permita una conducta, entonces ese ordenamiento jurídico directamente está permitiendo esa conducta. Y por último, vamos a considerar los tres principios de la lógica de Úntica Estándar en su presentación, en su axiomatización por el churrón y bullying reelaborada por Acquist, que nos dice, primero, que toda verdad necesaria es obligatoria, no ya lícita, como nos dice la lógica nomológica, sino obligatoria. Por tanto, si es necesario, una verdad necesaria, que el círculo no se cuadra, entonces es obligatorio no cuadrar el círculo y por tanto la cuadratura del círculo es no solo imposible, sino prohibida. Segundo principio nos dice que cuando obligatoriamente una conducta o un hecho implica otro, entonces la obligatoriedad de la primera conducta implica la obligatoriedad de la segunda, incluso en el caso de que la primera no se realice. Así, si es obligatorio que los inocentes sean absueltos y es obligatorio que Ignacio sea inocente, es obligatorio que Ignacio sea absuelto, aunque de hecho no sea inocente. Y el tercer principio nos dice que lo obligatorio no está prohibido, que en la medida en que una conducta es obligatoria, la negación de esa conducta no lo es. Por tanto, lo obligatorio es también lícito, pero en esta lógica que sea lícito significa que no podemos tener la obligatoriedad de una conducta y la obligatoriedad de su contrario. O sea, en el sistema jurídico no puede haber nunca antinomias normativas. Bueno, pues este es el sistema de lógica de óptica estándar. Lo veremos mañana con mayor detenimiento. de la ley